El alcalde del municipio de Juan Acosta, Carlos Higgins Villanueva, entregó a su hijo a las autoridades luego de que éste violara el toque de queda y la ley seca el pasado día del padre. El mandatario atlanticense señaló que los familiares son los primeros llamados a respetar las medidas. «No permitiré que por disfrutar de unos tragos pongan en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo», dijo el alcalde a través de su cuenta de Twitter. Carlos Higgins aseguró que como primera autoridad del municipio, llevó hasta la estación de policía a su hijo, a su sobrino y a un amigo, quienes irrespetaron las normas decretadas. Se les impusieron comparendos a todos, también un acta de compromiso y se les dio trabajo social en la comunidad. No pudimos trasladarlos a la fiscalía para ponerlos a disposición, porque no fueron capturados en flagrancia. El hecho ocurrió el día del padre y del video me enteré fue anoche, agregó Carlos Higgins.